Hola, soy José Ramón García Inchorpe, aunque todos me conocen como Garín, tanto que mi hijo nunca me ha llamado papá, sino solo Garín. Se supone que, siguiendo las convenciones, ahora tengo que empezar por contarles el problema. Pues el problema lo vivimos todos a la hora de preparar y, sobre todo, vivir un viaje. El problema es que a todos nos gustaría decir ya no más. Ya no más emplear horas y horas de búsqueda de Internet, tener dudas sobre las ofertas, llegar a un lugar y que esté cerrado, perdernos experiencias por no saber que existen, no enterarnos de las verdaderas historias de los lugares. Y esto es lo que le pasa a muchos de los más de 19 millones de turistas que visitan los lugares del Camino de los Jesuitas. Está claro que hay un problema de información y también, no nos engañemos, de identidad del Camino de los Jesuitas, que pese a los esfuerzos de las entidades locales de turismo y de la nueva página oficial, está lejos de resolverse. Por otro lado, hay un problema no menor, una altísima tasa de oferta informal de proveedores que carecen de recursos y que tienen difícil acceso a la promoción de sus productos y a la inclusión comercial. Y si hay un problema, busquemos una solución. Cuando se convocó el Smart Challenge nos preguntamos, ¿qué podemos aportar desde nuestra experiencia? Rebobinemos. Entre 2018 y 2019 desarrollamos el Plan Maestro de Interpretación de Freireventos, Patrimonio Mundial, y nos encontramos con que el lugar es muy extenso y que los visitantes apenas le dedicaban a la visita a un par de horas. A partir de ahí, empezamos a trabajar en una plataforma inteligente que pudiera sugerirle a esos visitantes un programa de visita de acuerdo al tiempo que disponían y sus intereses. Así, en las Jornadas Tecnológicas de FITURO 2020 en Madrid, presentamos el Planificador Inteligente de Visitas de Montevideo, Premio Excelencia Turística, una plataforma web basada en un algoritmo de inteligencia artificial. Veamos. Se ingresa en la página, se selecciona el idioma, se indica la fecha del viaje y el tiempo que dispone, se seleccionan los lugares que le gustaría visitar y los temas de interés. El planificador le brindará una serie de sugerencias que cumplen con estos criterios. Se eligen los lugares, servicios o productos que le interesan y esa selección se puede enviar por correo, descargar o imprimir. Así funciona Del Camino, el mercado de experiencias del camino de los que subiten. La información se puede actualizar prácticamente en tiempo real, ya que los proveedores disponen de un acceso fácil y rápido con usuario y contraseña que permite modificar la información y su oferta cuando quieran o sea necesario. Y lo más importante, basta tener un celular para poder operar en la plataforma. Ya estamos trabajando en la implantación en Uruguay con recursos propios. Estamos invirtiendo en torno a los 300.000 dólares en desarrollo, gestión comercial y marketing, ya que disponemos de las infraestructuras. Y cuando el proyecto comience a traccionar, está prevista la expansión al resto del camino de los jesuitas a través de nueve delegaciones, para lo que vamos a necesitar una inversión en torno a los 2.500.000 de dólares. Y más allá, América entera, más de 200 millones de turistas. Como no somos hermanitas de la caridad, aunque estemos en el camino de los jesuitas, nuestros ingresos serán a través de una cuota recurrente de los proveedores de servicios, con un precio estimado de unos 10 dólares al mes o 100 al año, y otros cobros suplementarios por servicios premium, como reportajes, vídeos interactivos 360 grados o posicionamiento ponderado. Y a través de la comercialización de contenidos freemium para usuarios, como guías y recorridos de lugares con realidad aumentada. La rentabilidad estimada para la plataforma está entre 2,5 y 3,7x a 5 años, y entre 3,6 y 6,3x a 7 años. Solo me queda decirles que tenemos mucha experiencia en el ámbito de turismo y un equipo joven con la camiseta puesta en este proyecto. En realidad, en una nueva empresa. Next. Nuevas experiencias turísticas, soluciones inteligentes, en la que todos somos socios. Alberto es ingeniero de sistemas y el responsable coordinador de los desarrollos tecnológicos. Diego es ingeniero informático y desarrollador de la plataforma. Quique Campiqué es analista de marketing y responsable de desarrollo de mercado. Y Natalia, licenciada en administración, es la responsable de la gestión y de cuidar los números. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias.